La Dominicana más salvadoreña y esto es Política Sin Filtro, ahora con un nuevo horario de martes a domingo a las 7 de la mañana, hora del Salvador, así que no te pierdas por nada el mejor programa de las mañanas y como siempre te invito a que te suscribas a mi canal, así me ayudas a llegar a mi meta de 200 mil suscriptores este año y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video, lo cual es a diario, también puedes interactuar mandándonos un video con tus opiniones y saludos al número de WhatsApp 310. 350 4785 y así serás parte de este programa porque recuerda que en Política Sin Filtro tu opinión es la más importante, ahora sí comencemos. Señores, nunca antes visto, turistas de todo el mundo han elegido El Salvador como el destino turístico más deseado para visitar en el 2023. ¿Quién dijo Estados Unidos? ¿Quién dijo Roma? ¿Quién dijo Italia? No, 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 El Salvador. Tanto es el ruido que está haciendo este país que ahora todo el mundo quiere pisar su suelo cuscateleco y es que el trabajo realizado por el gobierno salvadoreño, impulsado por el Ministerio de Turismo, sigue dando los frutos esperados. Y si a eso le sumamos los niveles de seguridad con los que hoy cuenta el país, no nos queda la menor duda que a nivel mundial El Salvador se ha convertido en el punto de atracción. Una de las páginas digitales más visitadas por turistas está realizando una campaña para así promover el turismo en este hermoso país. La página Travel of Path ha dedicado en su más reciente actualización el artículo completo para detallar minuciosamente cada aspecto que envuelve turísticamente el desarrollo de El Salvador, destacando sus patrimonios culturales, pueblos pintorescos, hermosas playas, volcanes y una infinidad de atractivos turísticos que lo han convertido en una alternativa más que llamativa para los turistas extranjeros. San Salvador, La Unión, La Libertad con Surf City, Santana con su lago de Coatepeque y su majestuosa catedral son de los lugares y departamentos que más se destacan a nivel internacional. Y si se preguntan qué dicen sobre el tema de la seguridad, pues les cuento que la página turística destaca el excelente cambio que El Salvador ha dado gracias a la gestión del presidente Bukele, que ha logrado que los índices de violencia hayan sido reducidos drásticamente, por lo que quien decide hacer turismo tendrá la seguridad garantizada para que pueda disfrutar de tan hermoso país. Y por si fuera poco señores, El Salvador está a punto de recibir la visita de turistas asiáticos provenientes específicamente de China, país al cual ha aperturado luego de cierto tiempo las giras turísticas grupales alrededor del mundo, siendo uno de sus países principales El Salvador. Pasando a otra nota, Fortín Magaña trató de engañar con sus típicas mentiras a medios españoles, mas no se esperaba que sus entrevistadores y demás invitados lo iban a dejar con la boca cerrada al decirle sus cuantas verdades y hacerlo quedar como el chambroso del barrio Magaña. Al ver la oleada de críticas y el descontento que recibe por parte de la población salvadoreña, decidió comenzar una nueva aventura convirtiéndose en la lengua ponzoñosa a nivel internacional. Me imagino que ha de haber pensado que en otra parte, pues sus palabras venenosas serían muy bien recibidas, más cuando este esquizofrénico pues salió una vez más con el típico cuento que la oposición maneja, poniéndose en favor de los terroristas y afirmando que en el SECOR hay más sentinocentes que criminales y lo que está haciendo el actual gobierno salvadoreño no es algo que dure con el tiempo, porque él asegura que la reducción en la violencia en El Salvador se debe a una negociación entre ambas partes. Yo lo que les quiero hacer ver a ustedes, no es que esté bien que se resuelva el problema y que bajen los índices de delincuenciales. Estaríamos felices si eso fuera permanente, pero esto es una paz transitoria, es una tregua forzada, porque en ese penal que tiene 23 hectáreas y que según él van a caber 40 mil personas, cosa que implica .6 metros por cada uno, y a mí pues me iría y me vendría si todos esos fueran criminales, pero no lo son. Es decir, aquí en El Salvador no existe ya el debido proceso. La presunción de inocencia es esencialmente importante en la democracia. Sí, precisamente es eso. El tema es que el debate donde también queríamos incidir es si la situación de Salvador se podría conocer como una democracia plena, teniendo en cuenta las tasas de más de 4.000 asesinatos al año y el hecho de que cuáles eran las medidas idóneas para solucionarlo. Evidentemente, son excepcionales las que está implantando el señor Bukele hasta el día de hoy y a lo mejor no son suficientes para generar una solución a largo plazo, pero mientras tanto sí que es cierto que la delincuencia en este sentido se ha contenido más que nunca. Le vamos a dar las gracias porque por el resto no tenemos tiempo para más, tenemos muchos más invitados presentes también en El Salvador que quieren colaborar con nosotros. Así que señor Fortín, muchísimas gracias y buenas noches. Pero como les dije, las palabras de Magaña no cayeron para nada en gracia, más cuando se dieron cuenta que es la continuidad del guión escrito por la oposición que no quiere ver la realidad actual salvadoreña, pues se tardó más en cantar un gallo que la reacción de los presentadores invitados al programa que mandaron a volar a Magaña y lo dejaron callado al asegurarle que el trabajo y los resultados obtenidos por el presidente Bukele en el combate a las pandillas no se ha logrado en ningún otro lado. Pero la cosa no para oír, señores, porque también le sacaron en cara del por qué como opositores pues se quedaron callados cuando esos criminales que hoy defienden asesinaban, desaparecían, torturaban, extorsionaban y mantenían atemorizados a todos los salvadoreños. Buenas noches. Pero también todas las personas, los familiares de los asesinados, las mujeres violadas, los comerciantes extorsionados, ahora respiran en El Salvador porque los criminales están donde tienen que estar, que es en la cárcel y no uno o dos años. Se acaban de incrementar las penas hasta 45 años para todos esos criminales mareros que tenían aterrorizada a la población, matándola discrecionalmente, violando a las mujeres que querían, robando a todas las personas que les apetecía, imponiendo impuestos ellos mismos. Lo que sucede ahora mismo en El Salvador es cero homicidios. Y los criminales, donde tienen que estar en la cárcel, es que a las malas no se les puede ir con un cuentecito de derechos humanos, de organizaciones internacionales, porque quienes padecían eso era la población de El Salvador. Habrá que reconocer que Bukele ha descendido hasta prácticamente cero el crimen. En otro tema, el pueblo salvadoreño se une en una sola voz para decirle al presidente colombiano que deje de andarle metido y que no se meta con el trabajo realizado del presidente Bukele. Representantes del movimiento Musal, pues han expresado su descontento ante las palabras dadas por Gustavo Petro por referirse de mala manera sobre la forma en que el presidente Bukele pues logró acabar con las pandillas en el país y también al criticar la construcción y habilitación de la mega cárcel salvadoreña. Pues este movimiento social sale en representación del pueblo y les manda decir a todos esos gobernantes corruptos que El Salvador y el presidente se respetan y que si quieren andar de injerencistas, que vayan a ver a quién le dan cabida, porque el pueblo salvadoreño y sus gobernantes se respetan. En los últimos días hemos estado nosotros viendo algunas redes sociales y no estamos de acuerdo con la injerencia de algunos presidentes que quieran hablar mal del presidente Nayib Bukele. Queremos decirle que este movimiento tiene identidad, nosotros somos de izquierda, hemos estado en el conflicto armado y queremos decirle, o mejor dicho, este mensaje exclusivo para Gustavo Petro. Queremos decirte y pedirte de favor que no te metas en las cosas internas de este país, no te necesitamos. Nayib Bukele es respaldado por un pueblo entero, por una nación e internacionalmente. Y le hacemos el llamado también a todos aquellos personas que quieren injerenciar en este país, por favor no lo hagan, dejen que Nayib Bukele haga bien el trabajo como presidente. Además, es un presidente que está haciendo muy bien las cosas y es por eso que este movimiento le está dando el respaldo con todo el pueblo que estamos acá y sobre todo que está haciendo el trabajo bien. ¿Cuál es el problema? Dejen trabajar a Nayib Bukele, porque el pueblo lo respalda. El pueblo lo respalda. Y queremos decirte que, por favor, contundentemente te pedimos como movimiento musal que no te metas con El Salvador ni con Nayib Bukele, porque el pueblo lo respalda. Musal está contigo. ¡Viva Nayib Bukele! ¡Viva! Volviendo al caso de Fortín Magaña, díganme ustedes cómo este tipejo no se va a ganar el desprecio de las personas si no pierde la oportunidad para pasar hablando disparates en cualquier espacio que le dan. Señores, ¿algunos de ustedes recuerdan a verlos salir en un medio hablando decentemente? Pues yo creo que hasta a sus pacientes les ha de hablar el presidente Bukele, porque ahora resulta que Magaña le ha realizado un diagnóstico al presidente y asegura que si su experiencia no le falla, al presidente Bukele le cuesta diferenciar lo bueno de lo malo y que no le importan los derechos ni los sentimientos de los demás. Sería bueno que Magaña le pidiera algún favor a uno de sus colegas para que lo evaluaran. No vaya a ser que tanto rencor y odio que siente contra el presidente Bukele sea consecuencia de algún sentimiento reprimido o escondido que haya tenido. Hay que recordar que del amor al odio solo hay un paso y los actos y palabras de Magaña dejan mucho que pensar. Podemos olvidar, Bukele pactó con las pandillas y este es el que le dijo a los demás malditos, mil veces malditos. Él solo se maldijo. Él estaba diciendo que él, el señor Bukele, al hacer pacto con las pandillas, cuando uno cae el otro se levanta. Yo hablo por mí y por Calixto y hablo por los que no conozco y hablo por los que ya no pueden hablar porque están en los cementerios gracias al bukelismo. Y cuando yo ya no hable, habrá otros que hablen por mí porque esta es la realidad. No podrán callarnos, pero Bukele lo ha perdido. Lo ha perdido y el fuero también. Lo que pasa es que es un matón que se hace rodear de guardias y de personas fuertemente armadas que impiden que nadie se le acerque porque es un cobarde dentro de otras cosas. Bukele es eso, un cobarde. Un cobarde que no es capaz de dar la cara nunca de frente. Que no es capaz de poner el pecho y de decir en lo que él cree. Un hombrecito insignificante que es capaz de mandar a matar o de mandar a hacer cualquier cosa. No estoy advirtiendo que él lo haga como tal, pero que sería capaz si en las circunstancias se le dieran porque es un sociópata. Y yo puedo como psiquiatra sugerir y advertir que cualquier grupo de psiquiatras bien establecido puede confirmar el diagnóstico que yo estoy dando. Le aplican los tres doritos después a la caballa Funes quien todo el tiempo se le ha picado de pulcra, de santa y de ser el pan divino de Dios. Pero cuando es de defender su lado opositor y arremeter en contra el gobierno del presidente Bukele se convierte en toda una serpiente venenosa. Se convierte en toda una persona distinta y deja de lado sus alitas de ángel para sacar su lengua filosa y atacar con todo a quien se le ponga en el camino sin importarle ninguna consecuencia. Pero esta vez señores mostró su lado oscuro con tal de defender al magistrado Julio Olivo y saca la caja de lustre diciéndole de todo al diputado Soriano. Menos mal que no estaba enojada la caballa porque de estarlo me imagino que hasta agarra fuego allí. Pero como siempre señores, no podía faltar el pelo en la sopa y además de haberse condenado en las llamas del mar, también nos regaló una de sus incoherencias al referirse a Julio Olivo como si fuera diputado. Sin duda alguna, la Marleni debería de comenzar a galopar para otros lados porque en El Salvador esa relinchadera que le agarra a ella y a los demás opositores estoy segura que ya no se la aguantan. Porque yo soy creyente, soy cristiana y creo en Dios. Fue realmente impresionante la valentía con la que el magistrado Olivo cayó a un diputado bocón, becado por el FMLN, empleado por instituciones del FMLN y que además ahora dice que es puro porque está en las nuevas ideas, pero que antes decía que qué culpa tenía él de que su sangre fuera roja y tener el corazón a la izquierda. Hipócrita es lo que es, que le gusta vivir sanguijuela, sanguijuela que vive del Estado. Ese tipo es una sanguijuela que vive del Estado. Mientras el papá fue alcalde, vivía del salario del papá que era alcalde. Después fue becado, tiene todos sus estudios, gracias a becas que dieron en los gobiernos del FMLN. Después fue empleado de una institución creada por alcaldes del FMLN. No voy a decir que por el FMLN, por alcaldes del FMLN. Esta sanguijuela hoy recibió su merecido y por eso aplausos al diputado Olivo que se paró. Y una diputada, por favor, guarde la cordura, por favor, los descontrolados eran ellos. El analista Luis Contreras, como todo conocedor en la materia, deja muy en claro el funcionamiento que tiene el SECOT para callar todas las bocas de aquellos que andan diciendo que será el próximo lugar de tortura para los salvadoreños. Porque si se dieron cuenta, solo abrió la boca el metido de Petro y toda la oposición comenzó a decir lo mismo. Salieron los frentudos, salió la excelsa, los chayoteros internacionales, repitiendo esa misma palabra. Desde allí se puede notar la poca originalidad que todos esos opositores tienen de nuestra parte. Pues sería contraproducente exigirle propuestas para el 2024 cuando ya vimos que no se les alumbra el foco ni tan siquiera para cambiarle una sola palabra al discurso que se manejan. O sea, es una megacárcel de máxima seguridad. Yo no entiendo por qué hay una retórica de transversación llamándolo campo de concentración. Sabemos que un campo de concentración es lo que hacían los nazis. Ahí se ejecutaban a judíos. Es decir, equiparar los judíos a lo que hacían los pandilleros creo que es una falta de respeto primero para los judíos porque no es nada similar a lo que ellos eran. Pues es decir, aquí estamos lidiando con criminales de máxima peligrosidad. No estamos tratando con personas comunes, delincuentes comunes, más bien diría yo. Aquí básicamente lo que se hace en los centros penitenciarios, así como en cualquier país del mundo, es formular la creación de equipos multidisciplinarios que básicamente hace un estudio criminológico, psiquiátrico, para determinar qué pandilleros o más bien dicho qué reos son rehabilitables y cuáles no. Y es que en realidad el descontento que causaron la palabra de Petro es generalizado. A nivel internacional este sigue siendo el ridículo por tratar de hacer una crítica cuando el verdadero señalado por la comunidad es él, tanto dentro como fuera de Colombia. Y sé que muchos salvadoreños también les ha causado indignación y cólera que algunos anden por allí diciendo que el SECO no es una cárcel contra criminales, sino más bien un lugar de tortura para inocentes. Cuando allí se encuentran detenidos los terroristas más peligrosos, aquellos criminales que no se tocaron el corazón para arrebatar la vida a muchas personas honradas, es totalmente inaceptable que hoy salgan algunos asegurando que ellos dicen la verdad cuando la realidad que dentro de esa prisión está pagando su condena a aquellos que por tanto, pero tantos años mantuvieron en su sobra al pueblo salvadoreño. En estos 2.000 terroristas que hemos trasladado están ranfleros nacionales, ranfleros de programas de clica tribu, están palabreros, gatilleros, están todos aquellos con un alto rango dentro de la pandilla que hoy, como bien lo dijo el señor presidente Nene Bukele para toda la población, ya no da miedo, pero se tenía que hacer todo eso y aquí se va a seguir haciendo todo lo necesario para que el pueblo salvadoreño se venga. El presidente Bukele sigue comprometido con los salvadoreños y digan lo que digan, su trabajo no se detendrá. Para él no hay mayor satisfacción que ver a su pueblo viviendo en un país seguro y con la plena libertad y confianza que el pan de cada día no lo perderán en manos de esos terroristas. Para ello, el mandatario salvadoreño ha escogido a personas idóneas para cumplir día a día con ese objetivo. Osiris Luna como jefe de centros penales forma parte de ese grupo y conoce a detalle lo que implica contener a un terrorista dentro de las cárceles salvadoreñas. Luna reafirma el excelente trabajo del presidente Bukele y garantiza que el trabajo continuará gracias a todos los salvadoreños que les han brindado su apoyo. Sin dudar que el próximo año ese agradecimiento a los salvadoreños se convertirá en los votos necesarios para hacer realidad la reelección. ¿Qué siente Osiris Luna director general al ver las opiniones de los salvadoreños? Ser parte de trabajar para ese gobierno te lo estoy diciendo muy de corazón es increíble para mí o sea seguir las indicaciones del señor presidente y saber con la convicción total que quiere cambiar este país una persona que si lo vemos entró a la política no para lucrarse de ella toda la gente sabe eso sino con la convicción total porque él ya era empresario él ya tenía todo por así decirlo si la gente lo quiere ver desde esa óptica pero él ha entrado a cambiar este país lo está demostrando ahorita lo va a hacer eso te lo aseguro en todas las aristas pero como bien él nos lo decía el gabinete de seguridad ¿de qué de qué si no arreglamos la seguridad todo lo demás no va a importar porque la señora que en el día lleva su canazo de tomates y que puede llegar a vender cuatro dólares y le llegan a quitar tres dólares en la pandilla y solo se lleva un dólar o cincuenta centavos a su casa la señora se tiene que llevar los cuatro dólares y poder vender más te lo juro que esas palabras nos dijo el señor presidente yo estoy convencidísimo que esta es la ruta que tiene que llevar este país que el señor presidente y creo que el pueblo salvadoreño también está convencido de los diferentes sondeos el 94% de la gente dice que se debe reelegir y ese es el camino que debe llevar este país hasta la simple lógica lo dice lo bueno se debe conservar y lo malo obviamente es echar si el pueblo salvadoreño ha visto los cambios y que son en beneficio para ellos no habrá duda alguna que preferirá mil pero mil veces seguir dando su apoyo a personas que lograron saldar esa deuda histórica y los otros pues que siguen lamentándose el haber hecho nada cuando gobernaron porque eso es lo que hoy los tiene sumidos en la desesperación el saber que el otro año van para afuera por corruptos e inertos y a las pruebas me remito si el pueblo quiere la reelección pues reelección tendrá la decisión ya está tomada el presidente ya se postuló nuevamente ahora solo faltan los comicios marcar la bandera esperar los resultados que lo confirmen y continuar cinco años más bajo el gobierno del presidente Bukele aquí no hay vuelta de hoja el pueblo lo que pida y si quieren un presidente por más años pues ahí lo tendrá espero que algunos de esos opositores que seguramente me ven no se vaya a quedar sordo que le dé dolor de cabeza o se ponga a llorar cuando oiga las declaraciones de uno entre millones de salvadoreños que opina lo mismo del presidente salvadoreño ya me imagino que hasta el sueño se les va a quitar para mí el presidente que tenemos actualmente el salvador el señor Bukele es lo máximo y yo creo que el señor Bukele no solamente debe reelegirse una sola vez el señor Bukele debe quedarse para siempre porque va a ser difícil que encontremos un presidente como él es es el presidente que realmente tiene él mira hacia el futuro ¿no? positivamente entonces eso es lo que el pueblo salvadoreño necesita me he desplazado en todo el país sin preocupaciones de que vaya pues si me vayan a asaltar así que las medidas que el presidente Bukele le está tomando son excelentes declaraciones como la de este ciudadano son incontables darle la oportunidad al presidente nuevamente es el objetivo alcanzar el próximo año y es que la barrida de piso que dar el presidente con los supuestos presidenciables llámese el cejas coquetas de álvaro méndez el esquizofrénico de fortimagaña lexel sortís y el botijas gerardo aguant será épica es más me atrevería a decir que el único que puede con el presidente Bukele si se postula es el viejo julio es que ahora que se cortó el pelo se ve más joven más apuesto más empoderado antes que termine este programa quiero brindar mis más sinceras condolencias a la familia de los fallecidos en el accidente que ocurrió en el boulevard los próceres estaremos orando para que Dios brinde paz y tranquilidad a las familias afectadas sabemos que no es una situación fácil por lo que pedimos a nuestra audiencia orar por estas familias para que Dios derrame su paz en cada uno de ellos es muy lamentable esta noticia una coordinación de todo el sistema integrado de salud vimos los socorristas pero sobre todo vimos una voz de mando que es el sistema integrado de emergencias médicas en donde el doctor Carlos Núñez fue el que comandó todo y gracias a Dios pues se salvaron estas vidas Giovanni pocos veces pasa ese tipo de percancios aparatosos tú sos vecino donde pasó esto y algunas palabras que quieras compartir ya que esto ha sido bastante comentado en las redes sociales y ha tenido un alto impacto a tal grado que el presidente de la asamblea legislativa ha dicho que se tiene que responsabilizar el conductor del vehículo y la empresa por este tipo de percancios y no se puede quedar solo con que fallaron los frenos y la responsabilidad de las autoridades al marcar muy rápidamente por lo menos los principios de actuación de la justicia no si hay un responsable que es el conductor es el responsable inmediato algo eso se tiene que investigar la responsabilidad puntual de ese conductor pero hay una empresa que tiene responsabilidad por ejemplo ese conductor no puede ser responsable de la carga extra ilegal que llevaba esa rastra eso es una decisión de empresa no del conductor hay que definir la responsabilidad del conductor pero hay también que definir la responsabilidad de la empresa ese tipo de eventos en los que antes se castigaba como dicen al perro más flaco pero el señorón tranquilo hay que pagar el motorista y la responsabilidad de la empresa que creo que eso es altamente positivo para la cultura ciudadana pero es absolutamente lamentable me da mucha tristeza que haya pasado esto y también hasta aquí el programa de hoy nos vemos mañana en un próximo video si te gusta mi programa te invito a que me ayudes a llegar a mi meta de 200 mil suscriptores este año y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un video también quiero agradecer a todas las personas que colaboran al crecimiento de esta producción donándonos con el botón super gracias y para noticias internacionales sigue mi otro canal en youtube política sin filtro internacional y quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que me mandaron un saludo a través de un video al número de whatsapp 310-350-4785 y si quieres que tu salud salga en el próximo programa envía un video al mismo número muy buenos días mi nombre es Oscar González de Santa Ana El Salvador ahora residiendo en Los Ángeles pero con mi corazón 100% azul y blanco quiero saludar en esta mañana a nuestro querido presidente Nayib Bukele quien ha desempeñado una labor muy importante en nuestro querido pulgarcito de América que un país como digo yo que nunca tuvo infancia porque siempre ha sido grande así de que también quiero saludar y felicitar a Abigail Guerra la dominicana más salvadoreña así de que Abigail gracias por compartir esos videos hermosos gracias por tu trabajo por ese equipo precioso que tienes que a diario está editando investigando desarrollándose muy eficazmente muchas gracias porque la verdad soy un fanático de tus videos me siento mal cuando el lunes que no tienes un video para proporcionarnos pero ahí estamos pendientes Abigail que Dios te bendiga sigue así y va a llegar a los 200 mil suscriptores y más que Dios te bendiga pueblo salvadoreño que Dios te bendiga que Dios te siga proveyendo de mucha bendición por medio de nuestro querido presidente Nayib Bukele pase un buen día y que Dios los bendiga y por último quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales empezando en YouTube con Mario García Oscar Esperanza Wilson Arias Esther Durvina Sofía Franco Maribel Martínez Roxana Aldana Oscar Esperanza y Romeo Cuellar en Facebook Antonio Telule Nelson Raque Carmen Aguirre Nicolás Calderón y Dante Karet y los que comparten mis videos Pedro Martínez Gilda Armas José Argueta Amparo Serrano y Nelly López si quieres que te mande un saludo no olvides decirmelo en los comentarios también búscame en mis redes sociales como Políticas Sin Filtro en Facebook YouTube Instagram y TikTok soy Abigail Guerra y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 Altyazı M.O.V. M.O.O.O.O.O.O MI ¡Gracias!